hola amigos y amigas de nuestro canal el canal de leo un canal web donde vamos a hablar de tu planta favorita esto está muy justo tu planta favorita todas tus inquietudes y desde aquí un fuerte abrazo a todos y a todas por estar ahí hoy vamos a hablar de si se puede reducir las hojas del jade también llamada cráusula o vata son suculentas y vamos a hablar de cómo reducir la hoja tengo aquí cuatro o cinco o seis árboles de jade de bonsais y lo vamos a hablar y vamos a hablar del tema de también de cómo reducir la hoja mirar plan árbol del jade su nombre cráusula o vata ya he dicho antes entonces mirar estas hojas que tenemos aquí fijar cómo es la misma la misma planta todas todos los arbolitos que os presento son la misma especie la misma hoja y mirar cómo de una a otra varía el tamaño esta está a pleno sol por la mañana no le da mucho y por la tarde le da el solecito y mirar qué hojas está echando de grandes las demás esta fue desfoliada por completo y entonces podemos reducir la hoja si se puede reducir aquí están reducidas qué pasa que acaban depende el sol que le den pues van creciendo sus hojitas y van cogiendo al principio van teniendo las hojas pequeñas y luego conforme van creciendo también luego con el tiempo cogen su tamaño su tamaño vaya se quedan reducidas las hojas mucho tiempo si depende también ya te digo donde las tengas situadas estas ya llevan mucho tiempo desfoliadas ya llevan tiempo y mirad qué hojitas tiene la mayoría de las que os voy a enseñar están desfoliadas casi del mismo tiempo mirar y sí que reduce mirar la reducción de una de un tamaño a otro es 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 exagerado mirar la voy a poner aquí para que se vea bien si se puede mantener ahí mirar qué hojas y qué reducción de hojas vamos a explicar un poco pues cómo se hace también la defolección la defolección se puede hacer parcial o se puede hacer total mirar también esta que tenemos aquí también azotada por el viento la tenemos hoy vamos a poner todas 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 para que la vayamos viendo esta es azotada por el viento espera que voy cambiando vamos hablando es que no me gusta tenerlas todas porque si no esta ya la hemos visto la reducción de hojas ya se ve claramente lo que quiero decir es que con el tiempo pues vuelven a su estado natural tardan tiempo en ponerse pues si depende también del sol que le dé esto ya llevan bastante tiempo con la reducción fijar está en mis vídeos pongo cuando aquí hicimos la lo que pasa que no lo he encontrado bueno no he encontrado no lo he buscado la defoleación por completo yo lo que quiero decir es que tampoco os aconsejo que cuando se haga una defoleación por completo cuando es el tiempo o lo podéis hacer ahora que está las cláusulas tirando como o como nunca entonces la defoleación se puede hacer parcial por ejemplo yo quiero aquí que me tire más de un sitio para ponerla toda frondosa por este lado que es que se le puede hacer pinzar toda la parte que ya tengo estructurada para que broten más por aquí y se forma aquí esto también se puede o pinzar o defolear por completo cuando mirar también el tamaño de la hoja o sea si pusiéramos una hojita aquí mirar como que hoja esta ya os digo a pleno sol por la tarde y entonces ha crecido muchísimo lo que os iba a decir cuando se haga una desfoliación por completo o parcial tenéis que tener mucho cuidado en el riego esta planta casi todo el tronco y todas sus hojitas son agua mirad mirad esta azotada por el viento vamos a coger todas y que vayan mirando hacia allí si os animáis a hacer una de estas es súper chula esta esta ya le quitemos el alambre a este estaba cogido por un hilito del tronco vamos a dejar creciendo como ya se está viendo aquí va creciendo y todo este tronquito va a engordar y se va a coger mejor ahora de momento la estamos dejando también crece para que vayan mirar aquí también tenemos una rotación que la vamos a dejar y también vamos a cubrir un poquito a lo mejor este espacio depende como lo veamos para que vaya hacia allí esta esta este bonsai pues crece menos de lo que yo quisiera me gustaría que creciera más siempre ha tenido bueno poco crecimiento pero a ver si este año se pone mejor y va tirando vamos a enseñar otra porque lo que quiero es que se vea mirad es que lo que yo estoy diciendo del agua tenéis que tener muchísimo cuidado mirad mirad que hojas reducidas de la cráusula guata y ya os digo que es la misma especie veis como se reducen tus hojas y sin embargo esta está más grande que esa lo que os venía diciendo es que tenéis que tener cuidado me enrollo me enrollo y tenéis que tener cuidado cuando defoliemos esta también está completamente defoliada por completo tenemos que tener cuidado porque esta también estuvo a punto de pudrirse se me pusieron los troncos estos flácidos desde aquí os digo también que si defoliamos tu jade árbol de jade que era su la bata pues si yo también las pruebas de que si se quedan flácidos los troncos deja y tú dices voy a me la cargado está muy flácido dejarlo no regar mucho y luego vuelven a su estado mirar esta estaba ya os digo los troncos se flácidos o sea yo tocaba y se y se movían a estar súper duros lo dejé lo dejé tranquilo no regué mucho apenas muy poquito muy poquito para que cogiera también su forma otra vez pensaba que se iba a morir vaya porque digo como vaya como consumiéndose al final pierdo los troncos y mirar qué dureza tiene ahora la tengo también sol por la tarde y mirar qué estructura de la ramificación por la parte aérea vamos dejando esto vamos cortando vamos haciendo muchísima ramificación a esto le pusimos también pasta cicatrizante para que cuando cayera el agua no cayera aquí y pudiéramos pudrir el tronco por aquí está súper chula y es lo que venía a deciros tenéis que tener cuidado cuando desfoliemos una cráusula guata es todo es todo todo agua tanto el tronco como sus hojas y cuando volvamos a echar agua tenemos el problema de que podemos pudrir nuestra cráusula guata entonces una vez que desfoliemos y tenemos el sustrato seco pues lo dejamos con el sustrato más bien seco para que no tengamos porque absorbe el agua y esa agua que absorbe la tiene que 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 coger y dejar en algún sitio que hace como no tiene sus hojitas pues llena el el tronco se llena como de agua de absorber agua y no sale por donde echarla incluso a veces cuando tiene mucho riego cortamos cortamos y parece bueno que cae en gotas una gotita os resuda agua entonces cuando desfoliemos por completo mira esta hoja este brote a mi no me hace falta esto entonces cuando si desfoliamos por completo por lo que tenemos que tener cuidado en el sustrato mirar el sustrato este está completamente ahora seco cuando me indica que tengo que regar veis las hojas de una duritas a esta que decía yo que crecía poco a como están si están verdes y duritas no hace falta regar mirar como esta está como más blanda si hacemos así se puede casi doblar y sin embargo estas no entonces si yo veo mi planta mi cráusula abada que no que tiene las hojas verdes no es necesario regar regar cuando tu gonzal lo lo quiera más cositas aquí le estoy dando una formación también igual que a todas una buena ramificación por la parte aérea cuando desfoliamos mira yo si os digo una cosa desfoliarla por completo si la queremos desfoliar vamos a dejarles algunas hojas por algunos sitios algunas ramitas o algunas hojas por algunos sitios o sea si aquí tenemos hojitas y desfoliamos podríamos desfoliarla desfoliarla por ejemplo dejamos algunas de todas las ramitas que tengan de todo de todo por ejemplo aquí 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 que son cuatro nubecitas que tenemos aquí arriba de lápices desfoliamos esta esta por completo y por ejemplo dejamos una o dejamos todas las puntitas de arriba también es bueno coger desfoliar todas las hojitas menos las puntas que también lo dice en un vídeo que también está y vamos dejando las puntas una vez que tengamos la rotación que hemos cortado que hemos retrocedido pues cortamos las puntas porque desfoliarla por completo lo que pasa es eso que que podemos tener riesgo de perderla por lo dicho regamos absorbe muchísima agua no sabe por dónde echarla y la planta se nos pudre y se pone en la hacia o sea estos tubulares perdón estos troncos no es tubulares se quedaron completamente blandos o sea yo pensaba que ésta la perdía mirar qué qué hojitas tenemos aquí mirar qué hojitas tenemos ahí reducidas ya os digo qué es la misma mirar veis cuando se defolia mirar mirar qué hoja y diréis no 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 es que no esa no es la misma especie sí que es la misma especie y qué pasa que esta reducción de hoja se quedará así hasta que mirar pues poquito a poco va creciendo y va cogiendo su tamaño natural ahora aquí aquí por ejemplo estas las tenemos mira qué reducción por ejemplo estas estas y luego las que están creciendo ya ya más grandecitas pues mirar qué tamaño van cogiendo poquito a poco esto lo que me interesa ahora es que empiece a echar a echar y bueno que ya lo veis que sí y que empiece a brotar bueno que ya lo veis que sí entonces toda la ramificación por la parte de arriba veis aquí tenemos una ramita otra ramita otra ramita otra ramita una dos tres cuatro de cada corte aquí hay cuatro cuatro ramas aquí entonces para que quede bonito dejarlo crecer engordar nuestra rama ya tenemos casi todas las ramas lo ves en forma en forma de v ya vamos teniendo por ejemplo lo voy a explicar mejor aquí para que para que se vea mira aquí cortamos nosotros en este tronco y en el otro igual y nos han salido mirar una rama dos ramas tres y son cuatro ramas esas ramas cuando crecieron no muy altas pues cogimos y cortemos y salió la famosa uve vale como ramificar también tu cráusula bata por la parte aérea aquí tenemos otra uve otra uve más gordita y todas están en forma de uve que pasa que ahora estas ramas la vamos a dejar engordar como también esta que todas están en forma de uve como se hace cortamos y sale una ramificación que son dos y vamos multiplicando nuestra cráusula bata si os fijáis todas 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 están en forma de uve entonces dejamos ahora engordar nuestras ramitas y las uve una vez y dejamos crecer si dejamos crecer de larga la uve pues luego la podemos también retroceder o sea yo puedo dejar largo hasta aquí y luego cortar por ejemplo aquí si quiero aquí me nacerán una unas rotaciones una para un lado y otro para otro y aquí en esta también y que tendremos en vez de tener una uve tendremos dos aquí y dos aquí son cuatro y así vamos multiplicando nuestra cráusula bata mirar esta cráusula bata mirar esta tenemos el mismo el mismo ejemplo todas muy bien ramificadas por la parte aérea porque al final tenemos unos troncos qué le tenemos que dar como siempre digo yo el estilo o la forma que ya tiene nuestra obra esto se puede multiplicar como se puede esquejar una hoja de estas pues mirad cogemos las dejamos también un par de días para que esto seque esto de aquí de la puntita de donde arranca las hojas y lo deja secar un par de días para que esto se seque y las podemos dejar así tal cual un poquito así que vaya tocando el sustrato y así nos agarrará echará echará raíces y nos agarrará y tendremos un un arbolito de jade bastante chulo también si tenemos un esqueque igual tres o cuatro días para que esto el tocón de aquí se seque del todo porque si lo plantaramos directamente pues se como tiene agua pues tenemos riesgo de pudrición lo dejamos tres o cuatro días está este esqueje pequeñito para secarlo de aquí y luego plantamos y tendríamos también un arbolito de esto como podemos también pues pues tener un bonsai por ejemplo en menos tiempo lo que sí es también plantar unos esquejes unas hojitas pequeñitas cuando ya tengamos algunos un poquito a lo mejor más grandes entonces cogemos un tronco un tronquito de nuestra cráusula bata que tengamos le le metemos el tajo y vamos formándola por la parte aérea y entonces tendremos unas unos bonsais un poquito antes que si la plantamos en hojitas de esta como bien digo yo en esquejes o unos que hacen más grandecitos para tener ya una base y de la base esa subir tu cráusula bata hoy estoy poniendo todas las hovatas para que veáis todas el tamaño de las hojas reducidas todas lo que yo también digo es que no es muy conveniente tampoco hacer tanto desfoliado por completo mirar esta también le estamos dando igual la formación de arriba esto esto cuando pase el tiempo pues tendremos una buena muy buena muy buena ramificación por la parte bueno claro aérea no va a ser por la parte de abajo a veces me explico un poquito pero vamos haciéndolo mirar triangularidad tenemos que tener una triangularidad en nuestro árbol tanto como siempre digo también en la parte de aquí veis aquí ahí y así veis la triangularidad que tenemos aquí y también tenemos que tener también la triangularidad por la parte de adelante o sea dejar crecer un poquito más por aquí y por la parte trasera lo mismo pero eso se hace pues con el tiempo mirar también el tamaño de nuestra están todas 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 en nuestra clase lo hicimos para ver también algunos resultados desfoliamos todos por completo que pasa pues lo que digo que desfoliamos para convertir el tronco en una uve también es bueno sin cortar todo os doy un consejo os doy un consejo antes de desfoliarla por completo cogeremos y dejaremos algunas hojas o algunos ápices es mejor dejar los ápices de arriba las puntitas o algunas ramitas por ejemplo tengo aquí algunas ramitas pues estas hojitas por ejemplo las dejo y voy dejando para que absorba el agua que tú le vayas echando para que no tengamos el riesgo que se queden plácidas y podamos perder nuestra cráusula bata una vez que crece en la que hemos cortado pues podemos cortar las otras y lo hacemos por tandas o desfoliamos por completo un lado y dejamos el otro esto absorberá el agua y no tendremos a lo mejor tendremos a lo mejor no muchísimo menos riesgo de que tu árbol de jade se quede flácido si se quedara un poquito flácido tocándolo y se te hundiera un poquito los dedos no hay problema como bien digo se deja no se echa tanta agua y luego absorberá el agua y ella misma se pondrá mejor lo que digo tenemos una base y de esta base ya tenemos un trabajo bastante mucho más rápido que si la ponemos desde alguno pequeñito claro pero si tenemos ya algunos ejemplares pues podemos hacer eso para irlas trabajando desde el principio que pasa que si nosotros como muchos vídeos digo dejamos crecer 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 si la puedes dejar crecer no le hacemos el estilo conforme va creciendo la vamos dejando no dejamos alguna selección de ramas bueno pues lo vamos dejando crecer que nos pasa que luego tenemos una base que desde esa misma base tenemos que hacer nuestro bonsai si cogemos y la vamos dejando crecer 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 engordar pero hacemos una selección de ramas pues la vamos subiendo la vamos engordando a la misma vez y tenemos una mejor a lo mejor selección de ramas que si no si la dejamos crecer por completo ella misma sin hacer ninguna selección lo que nos tenemos que nos tenemos que que quedar con la base que tenemos y de esa base pues hacer nuestro bonsai mirar igual una más pequeñitas una más grandecitas estas dos como bien digo fueron desfoliadas el mismo tiempo se puede reducir las hojas si con el tiempo veréis como estas hojas se han puesto dependiendo el sol que le dé pues es más grandes tardan más me refiero que al final todas vuelven otra vez a su a su tamaño pero dependiendo de de la exposición al sol que tú le des que crezcan más unas que otras ahora están en pleno acogeo y ahora están creciendo mirar lo voy a poner aquí voy a explicar también lo de por ejemplo tú coger y dejar crecer tu orbolillo su cráusula o bata dejarla crecer me estoy pasando ya de tiempo esta grande también tiene la hoja reducida como bien digo cada vez se van poniendo más grandes conforme va creciendo y al final tendremos hojas como las que teníamos pero tenemos nuestro arbolito reducido un tiempo también queda muy bonito no me digáis que no entonces lo que yo digo si cogemos y dejamos crecer tu jade en una balconera y no le damos ningún estilo ni nada lo dejamos libremente que crezca y luego ya cuando cojamos y tenga un buen tronco pues me tengo que quedar con lo que tengo ni más ni menos o cortamos por la parte de abajo y empezamos ya nuestro bonsai también pero mirar mirar que estructura tenemos aquí de uves grandes entonces si yo dejo crecer mirar aquí es que se dio con una valla se está dando con una valla y mirar el corte que tiene aquí si yo la vamos dejando crecer también libremente pero le voy dejando unas ramas y haciéndolo la estructura también conforme va creciendo por lo tendré también crecido a mi manera bueno desde aquí yo creo que el vídeo se va a hacer muy largo un fuerte abrazo y seguimos aprendiendo adiós adiós